Jesús, ya se inició un nuevo microciclo de cara a esta Copa Oro 2017 y a prepararse para el primer amistoso ante Honduras. Sí, gracias a Dios estamos convocados una vez más y contentos por la convocatoria. Ahora pensar en Honduras, que va a ser un partido para prepararnos de la mejor manera y esperar hacer un buen trabajo para estar bien para la Copa de Oro. ¿Y es el premio Mayen a través de, o a raíz de ese buen trabajo con su equipo, saliendo campeón hoy, pues aportarlo a la selección? Sí, uno quiere trasladarlo el buen momento que uno pasa por el equipo, ahora trasladarlo a selección, cambiar el chip ya. Es un fútbol más, el nivel a nivel de selección es mucho más exigente que en la liga local, entonces es de exigirnos ahorita en estos días de trabajo para enfrentar a Honduras y a Ecuador, que van a ser rivales fuertes. Gerson, estábamos viendo que el profesor también les estaba exigiendo un poco más de velocidad, de fuerza a la hora de marcar, porque los rivales a los que se van a enfrentar tienen esas características. Sí, a nivel de selección no podemos dejar mucho espacio, sabiendo, como dije, en la liga local es un poco menos exigente. Ahora a nivel de selección la presión es mucho más alta, el juego es mucho más rápido, entonces la intensidad es increíble, la verdad, y nos tenemos que preparar para eso y por eso estamos entrenando estas cosas, lo que el profe nos está diciendo. Así es, estamos viendo los trabajos que estaban haciendo con el profesor y ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómodo a la hora de estar también sirviendo balones para tus compañeros? Sí, creo que para eso soy bueno, para darles paz a mis compañeros, igual soy un jugador que no solamente quiere meter goles, sino también asistir en jugadas claves y creo que hoy día trabajamos eso y es importante, verdad, porque lo que uno hace en el equipo lo tiene que trasladar a nivel de selección. Gerson, quedó una pequeña espina, o sea, la Copa de Naciones, de la manera en que se perdió ante Honduras jugando bien. Sí, creo que hicimos una buena Copa Uncaf, lastimosamente fallamos mucho, pero pasan las cosas y bueno, ahora los tenemos para el día de sábado, esperamos hacerlo de la mejor manera y tratar de ganar el partido, pero si no se puede ganar tampoco hay que perder y también demostrando el fútbol que tiene El Salvador. Gerson, el torneo anterior estuviste a punto de salir también fuera de nuestras fronteras para mostrarte en el fútbol mexicano, ¿hay que aprovechar la vitrina de la selección para ello? Sí, la verdad uno se tiene que mostrar para salir fuera del país, creo que es una buena vitrina, como usted lo dijo, para que varios de nosotros salgamos, hay mucho talento, hay jugadores jóvenes que quieren triunfar, que eso es importante y a nivel de selección creo que también lo están demostrando. ¿Es una posibilidad para ti, Gerson, de poder salir del país para el torneo que viene? No, la verdad no sé, ahorita estoy enfocado en hacer bien mi trabajo aquí en selección y si me sale una oportunidad en el extranjero, pues la va a tomar. Bueno, uno de los problemas que presentó la selección en Copa Uncaf fue precisamente la definición, obviamente eso es lo que han estado trabajando en esta ocasión, pero en tu caso, aparte de eso, ¿qué se tiene que trabajar para poder pasar bien en la siguiente fase de Copa Oro? Bueno, usted lo dijo, creo que lo más importante es la definición, a veces en un partido nos puede tocar que tengamos tres y de esos tres por lo menos tenemos que meter dos, porque a nivel de jugar en selección contra un equipo como México, son pocas las oportunidades que tiene uno y tenemos que trabajar en eso, porque es lo más importante, si le queremos ganar a los rivales, se ganan con goles y también jugando el buen fútbol.